Sí, el movimiento que ves habitualmente hace un mes de remodelación del club con este plus que tenemos este fin de semana, de que los chicos de la agrupación de tango que van a hacer un evento a fin de este mes de noviembre por una cuestión de colaboración, de armar una jornada de trabajo que ellos mismos ofrecieron voluntariamente y que para nosotros es, la verdad, una grata más que sorpresa y agradecerlo públicamente ahora, más allá del agradecimiento que le hacemos por haber venido y demás, el hecho de darnos una mano con lo que venimos remodelando el club para nosotros es muy importante. En vísperas de llegar al encuentro que tienen ellos el fin de noviembre pero también nosotros antes que eso, el fin de semana próximo en este mismo salón vamos a tener la cena del sindicato de municipales. Así que recibir la mano de ellos y para la colaboración de esto que tanto esfuerzo nos da, realmente muy agradecidos con ellos, por supuesto. Bueno, Diego Burga, preparando lo que va a ser este mega evento de tres días hacia finales del mes de noviembre, pero bueno, con mucha anticipación colaborando con el club, en el medio, bueno, varios eventos que están estipulados en este lugar, ¿no? Sí, hace tiempo que veníamos charlando ya con Germán para poder hacer el evento acá, ¿no? Nosotros hace aproximadamente entre seis meses y un año que venimos trabajando para poder organizar. La comunidad de Bragado sabe muy bien que no contamos con una infraestructura quizás para recibir a tanta gente, sin nombro la capacidad hotelera nomás, nos damos cuenta que no tenemos para recibir a 600 personas. Entonces, bueno, con todos los esfuerzos y todo el trabajo que hemos tenido, estamos muy contentos desde que, desde el primer momento aquí en el Club Porteño nos abrieron las puertas y desde el primer momento todo lo que recibimos como respuesta fue sí y total apoyo para poder realizar este evento. Bueno, se ha involucrado, por supuesto, la agrupación que vos conducís para colaborar con el tema del piso, ¿no? Que es una apuesta importante, cambiar todo el piso del gran salón que tiene Porteño. Sí, esta semana justamente desde el club largaron esta invitación a que la comunidad participe, a la reconstrucción del club y, bueno, cambiando el piso y donando alguna baldosa. Nosotros desde el grupo que organizamos, si bien, yo quiero aclarar que por ahí el que sale más veces en los medios soy yo por una cuestión de que soy quien da el taller y que a veces se encarga de la organización del patio de tango, somos un grupo de 10, 15 personas trabajando todos por igual, ¿sí? Y bueno, y hemos, y todas las decisiones las tomamos en conjunto y hemos decidido, la verdad que acompañar esta movida y hacer una donación de unas cuantas baldosas y en cierta forma devolver ese favor o ese gesto que tuvieron desde el club en principio, en decirnos, sí, cuenten con el salón que acá se va a poder hacer semejante encuentro. Bueno, Germán, por último, está en marcha la campaña de socios para que colaboren en el tema del nuevo piso, ¿no? Sí, la lanzamos el lunes próximo pasado de comprar un bono que simboliza una baldosa del piso de gimnasio grande, que nada, tratamos de ponerla a un valor accesible para que esa baldosa, simbólicamente, como lo decía recién, la pueda adquirir quien quiera colaborar con la institución de solo 50 pesos. Nosotros nos hemos comprometido que también vamos a hacer un plano para que dentro de ese plano cada baldosa tenga un nombre de todos aquellos que colaboraron y que quede para la historia del club en un acrílico plasmado acá en la parte de todo lo que va a ser histórico de la institución. Y bueno, también como incentivo, no solo el hecho de la solidaridad de colaborar con la institución de Bragado, como es el Club Orteño, sino también que para Reyes vamos a hacer el sorteo de un ciclomotor que también es un incentivo más para aquellos que quieran colaborar con nosotros, ¿no? Muchas gracias. Gracias a usted.